Bueno, vamos a ver, me permites empezar por el principio. Voy a dar una cifra que no ha dado ningún medio, porque yo la verdad, aparte que es una cifra obvia, que yo la verdad es que estoy absolutamente alucinado de cómo los medios engañan realmente al pueblo español. Algunos, por supuesto, lo hacen por pura ignorancia y otros entiendo que porque les pagan. Pero fíjense ustedes, acaban de ver que han salido dos cifras oficiales, las dos falsas, pero vamos a hacer como que nos las creemos. La primera ha sido la cifra de endeudamiento, cómo se ha incrementado el endeudamiento en el año 18. Y la cifra oficial que ha salido son como 31.000 millones de euros. Digo que es falsa, porque si uno va después a las cifras del Ministerio de Economía y ve en cuánto ha crecido la deuda del Estado en circulación, resulta que es más que esa cifra. Pero fíjense ustedes, vamos a suponer, hacemos como que nos creemos que la cifra en que nos ha endeudado el gobierno, los dos gobiernos, uno de Rajoy y el que más lo ha endeudado, por supuesto, ha sido Sánchez, ese es de 31.200 millones. Y dice, bueno, y inmediatamente después va el Instituto Nacional de Estadística y toda la prensa, y lo que es más vergonzoso, el Banco de España, coño, que les pagamos, os pagamos para que digáis la verdad, no para que engañéis a los españoles. Y van estos tíos y dicen, bueno, hemos crecido al 2,6%, bueno, vale, al 2,6%, mentira, hemos crecido menos, porque han estado mintiendo sobre esas cifras del año 2008, y dentro de unos meses la corregirán y dirán que no era el 2,6%, sino que era el 2,3%, como ya ha sucedido en toda una serie de años. Bien, bueno, pues venga, hacemos como que nos lo creemos, el 2,6%. ¿Eso cuánto es? En dinero, en dinero. Bueno, esos son 29.000 millones de euros. ¿Qué significa eso, señoras y señores? Significa que España, en el año 2018, insisto, si hacemos como que nos creemos las cifras falsas que nos da el Instituto Nacional de Estadística, hemos incrementado el endeudamiento en 31.000 y hemos incrementado la riqueza en 29.000. Claro, imaginen ustedes una familia que incrementara su riqueza en un año, que ganara, y que el padre reuniera a todos los hijos y les dijera, queridos hijos, este año nos ha ido fenomenal. Hemos incrementado nuestra riqueza en 29.000 euros. Y luego a continuación dice, pero bueno, he tenido que endudarme en 31.000. ¿Qué harían los hijos con ese padre? Pues hombre, si vivieran en un séptimo piso lo tirarían por el balcón. Es que verdaderamente es increíble. Señoras y señores, ¿qué les estoy diciendo? Que por cada euro de creación de riqueza nos hemos endeudado casi en 1,1. ¿Eso, señoras y señores, es crecer? Contéstenme ustedes a ello. Porque esto está un niño de primaria, se da cuenta de que si usted incrementa la riqueza en uno y se endeuda en uno con uno, usted está hundiendo su economía y hundiendo al país. Dicho esto, pasamos a los viernes al sol. La irresponsabilidad del señor Sánchez es absoluta y total. Pero es que las encuestas aparentemente, yo es que no me lo puedo creer porque los españoles, es bien cierto, somos el pueblo más desinformado de Europa y somos el pueblo probablemente con menos formación para poder saber qué es lo que nos conviene y lo que no nos conviene. Pero es que está repitiendo punto por punto lo que sucedió con Zapatero en su segunda legislatura. Es decir, cuando el mundo se estaba hundiendo, Zapatero decía que su país crecía más que nadie. Eso fue testigo de ello. Y da la casualidad que la oposición, igual que ahora, la oposición del PP y lo mismo ahora, no son capaces de explicarlo con claridad a la gente. Porque están mintiendo, hombre, esto que te estoy diciendo del PIB, hombre, Casado, podrías decirlo, o tú, Rivera, ¿por qué no se te ocurre decir eso? Es decir, ¿pero de qué crecimiento estáis hablando? Si estáis endeudando más al país de lo que estamos creciendo. Bueno, pues estos chiquitos no lo hacen. Bueno, está haciendo exactamente lo mismo y nos está endeudando. Bueno, la economía se está desacelerando brutalmente. No estamos creciendo, como dice el Banco de España el otro día, al 2,2 o 2,3, que sois unos mentirosos. Y en otro país, no en un Estado de Derecho, señor Cos, gobernador del Banco de España, usted sería procesado e iría a la cárcel, como tendría que haber sido procesado el señor Miguel Ángel Fernández Ordóñez, que fue uno de los grandes culpables de nuestra crisis, que, señoras y señores, ha sido la mayor de Occidente. La mayor crisis de Occidente nos metió Zapatero. Bien, pues nos está haciendo exactamente lo mismo. Estamos creciendo, como mucho, al 1,5%. Y este tío sigue endeudándose de esta manera, que lo que está haciendo simplemente es comprando voluntades y comprando votos. Porque, claro, que meta el tío a 31.000 enchufados públicos más. Cuando sobran cientos y cientos y cientos de miles de enchufados públicos, es de auténtica vergüenza. Dicho sea, entre paréntesis y con eso termino esta primera intervención. Del supuesto 2,6% de lo que quiera que hayamos crecido, un tercio ha sido debido al gasto público. Lean ustedes al despilfarro público. Porque no hay inversiones, sino hay gasto simplemente de pagar nóminas, de pagar comilonas y de gasto público. Es decir, que un tercio de lo que dicen que hemos crecido ha sido gasto público. Esto, señoras y señores, es el camino directo a la ruina. Nos estamos manteniendo, porque el Banco Central Europeo sigue manteniendo una política disparatada que está hundiendo al sur de Europa de prestarnos todo el dinero que queramos a interés cero. Pero el día que esto termine, y acabará terminando en cuanto se vaya el señor Draghi, que será a medios de este año, España va a entrar en una situación de insolvencia total.